Un total de 72 autoridades seccionales electas en los comicios del 24 de marzo de 2019 en la provincia de Santo Domingo de Los Áchilas recibieron las credenciales que facultarán sus funciones a partir del 15 de mayo. Las autoridades provinciales del CNE en cumplimiento al calendario electoral realizaron la entrega este 10 de mayo a las siguientes dignidades. Una prefecta y un viceprefecto, dos alcaldes, 15 concejales urbanos, tres concejales rurales, 50 vocales de las juntas parroquiales rurales. En este evento también se reconoció la cooperación y el trabajo desplegado por los integrantes de la Mesa Nacional de Seguridad durante las elecciones 2019. Elecciones 2019. Confianza y participación en democracia.